Decenas de hombres, mujeres y niños de diferentes edades que año con año participan en esta peregrinación salieron de los diferentes puntos de la ciudad para iniciar su camino hacia la Basílica de Guadalupe a la que se prevé que arriben el próximo 11 de diciembre. ¿Cuánto tiempo tiene viajando? Siete años. Ya siete años y ¿qué tal? ¿Pesado? Pues no. ¿De qué colonia viene? Este, venimos de Valle Real. ¿Nada más usted solita? No, hay bien demás compañeros atrás. Y oiga, ¿esto es una encomienda que le ofreció a la Virgen por algo en especial? Sí, por el amor por ella vamos. ¿Qué esta vez le va a pedir? ¿Salud, trabajo? Tengo mucho trabajo, creo que sí. Oiga, ¿y a cuándo pretende llegar a la Basílica? ¿El mero 12, el 11? Estamos llegando el día 10 a las 10 de la mañana. Más o menos platíqueme, ¿cuál va a ser el recorrido que van a ustedes a andar? Esperarlos, ahí vienen atrás de mí. ¿Pesado? Pesado. Vamos aquí a reunirnos con los demás compañeros. ¿Qué es lo que trae? A ver, cuéntame. Pues nada más las cobijas, una muda de ropa y eso es todo. ¿Hace frío? Hace mucho. Paz, trabajo y salud son de las peticiones que más hacen los peregrinos al estar frente a la imagen de la Virgen de Guadalupe. Oiga, José Luis, ¿es la primera vez que va a la villa o ya tiene algunos años? No, ya tiene muchos años, como 10. ¿Quién le enseñó, quién lo animó a esto? Por mi familia, su familia. ¿Qué tan pesado es? Pues, dependiendo de cómo se porte uno. ¿Por qué? Sí, porque supuestamente la creencia es de que vamos a agradecer lo que nos ha dado, ¿no? Entonces, si te dio mucho, a lo mejor sufres mucho. Si te portaste bien, a lo mejor te va bien. Diferente. Oiga, ¿y los fríos ahorita? Sí, está haciendo mucho frío. ¿No teme por la seguridad ahorita que ya se ha complicado un poquito esto de, a lo mejor, las bandas delictivos que luego se encuentran en algunos puntos? No, primero Dios y la Virgen nos cuida, no pasa nada. ¿Cuál va a ser el camino que van a recorrer? Ahorita de aquí a San Baltasar, entramos al cerro y de ahí hasta Chalco. ¿Van a irse caminando, bicicleta, cómo van a ir? Caminando, vamos caminando. Oiga, ¿y cree que es un niña, Juan? Tiene que. ¿Es su única hija? No, tengo otra bebé más chica. Algunos de ellos comentan que el camino es depende de cómo se hayan portado durante este año. Pues sí, ahora sí que cada año pues estamos yendo. Ahora sí que ya lo agarramos como... Pues ahora sí que ya nos acostumbramos a que vamos también y pues vamos a visitarlo nomás una vez al año. Y pues tantas peticiones que nosotros le pedimos en el transcurso del año. Y pues una vez la vamos a visitar nada más. ¿Cuántos años ya tiene yendo a la Basílica? Pues con este voy 14 años. ¿Quién le enseñó esto? Pues nosotros empezamos a venir con unos muchachos de aquí, de las colonias de las Maravillas. Y pues de ahí pues saqué mis propias carreras. Y pues ahorita seguimos igual. Igual ahora sí que yendo, yendo cada año. ¿Hay una petición en especial de todos los años para la Virgen? Pues sí, pues ahora sí que en especial para mi familia que haya paz, tranquilidad. Porque pues es lo que se quiere. Lo que se quiere en nuestro hogar. Y pues ahora sí que le pedimos a la Virgencita de corazón. ¿Vemos que trae una imagen, tiene algún significado para usted? Pues sí, pues que ahora sí que, pues para mí en el cerro, ahora sí que en el transcurso de la caminada, para mí es muy, este, pues muy, pues siento que está conmigo ahí la Virgencita. Sí, la verdad, sí. Oiga, ¿ya le está también inculcando esto a sus hijos? Pues sí, pues ahora sí que yo empecé a ir primero, luego ya empezaron así a ir mis hijos de chiquitos. Y pues ahorita ya van también varios años que ya van conmigo. ¿Y el frío qué tal está por las noches? No, sí, sí se siente, se siente. Luego en vez ahora sí que nos agarra hasta la nievecita. Sí, sí. Pero ya van bien preparados. Sí, sí, pues ahora sí que ya, ya hasta ni lo sentimos, ya caminando ni se siente. Y a pesar de las inclemencias del tiempo y de la inseguridad que existe, muchos de ellos se niegan a perder la fe y por amor a la morenita cada año realizan este recorrido. Bueno, voy a citar a la Virgen porque pues es una promesa y la tengo que cumplir, sí. ¿Cuál fue la promesa? ¿Cuántos años fue de la promesa? Un año, sí. Pero ya te fuiste hasta cuatro. Sí, hasta cuatro. ¿Qué tan pesado es? Ah, pues no, a mí no se me hace muy pesado. ¿Te gusta ir a pesar del frío, a pesar a lo mejor de que ponen en peligro su vida por lo mismo de que hay mucha inseguridad ya? Sí, bueno, sí me gusta porque me gusta ir a conocerla allá, la Virgencita, la Virgen, o sea, la Basílica. Desde los más pequeños hasta los más grandes esperan los días más cercanos al 12 de diciembre para realizar por primera vez este recorrido. ¿Qué te dicen tus papás? ¿Que es pesado el viaje o cómo? Que sí voy a poder aguantar. ¿Tú qué dices? Pues que no sé, porque es mi primer año. Oye, ¿y le has pedido algo en especial a la Virgen o por qué vas a ir? Por gusto, porque van tus papás, ¿por qué? Por gusto. ¿Ya preparaste tus cosas? Ya. ¿Qué preparaste en tu maleta? Mi suéter, mi ropa y cosas. ¿Y de veras vas a aguantar caminar hasta allá? Pues yo creo que sí. ¿Tú crees que sí? ¿Cuándo pretenden llegar allá a la Basílica? No lo sé. Con imágenes de Héctor Rosas para Informativo TV, Paola Roche.